Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Una medida para poder controlar la población animal es mediante la castración. Esto lo estamos realizando de hace ya bastante tiempo en el municipio de Maipú, totalmente gratuita. Todos los animales mayores de 6 meses de edad deben ser castrados, tanto las hembras como los machos. Las hembras le estamos además evitando que puedan llegar a tener tumores mamarios. Si es una hembra castrada antes de los 6 meses, antes del primer celo, podría no tener tumores mamarios en su edad adulta. Los machos, también es beneficioso castrarlos porque si tenemos dos machos y entre ellos se pelean, tienen problemas de comportamiento por dominancia. Una vez que lo castramos, ese comportamiento desaparecería porque tiene que ver con las hormonas sexuales. Entonces, a ellos no les cambia su estado. Nosotros lo castramos y sigue siendo el que es dormilón, sigue siendo dormilón, el que es juguetón, sigue siendo juguetón. En eso no le va a afectar para nada su comportamiento la castración. Los gatos, por ejemplo, cuando no castramos los gatos machos, ellos salen del paseo a buscar hembras, vuelven todos lastimados porque se pelean, porque son bastante territoriales. Cuando nosotros castramos esos animalitos, dejan de tener este tipo de conducta. Además, la orina del macho tiene un olor particular porque elimina hormonas para atraer a las hembras. Con lo cual, cuando lo castramos, la orina del gato macho empieza a ser más suave en olor. Y, bueno, no molesta tanto el olor del gato. Además, evitamos accidentes porque cuando los perros están en su época de celos, están desesperados por salir. Y, bueno, ocurren también accidentes en la calle, en la vía pública, con bicicletas, con motos, con autos. Así que es importante castrar. Tenemos que desterrar los mitos urbanos. Por ejemplo, una perra tiene que tener cría para ser castrada. Esto es mentira. Ningún animal debe tener una aparición para ser castrado. Así que, les recordamos que es totalmente gratuita. Y, o se acercan a la dirección de bromatología, que estamos en San Martín y Segurola, para solicitar un turno. O lo podrían hacer en forma telefónicamente al 421-000. Lo será. ¡Gracias! Mi amistad será una manta, disfrutándoma en tu canta, te sentí a subir aquí. Disfrutándoma en tu canta, te sentí a subir aquí. Un año más trabajando juntos para mejorar la calidad de vida de todos los maipuenses. Un año en el que se realizaron obras que quedarán para siempre. Se cumplió el sueño de muchos vecinos y también el de los jóvenes. El agua potable llegó a Santo Domingo y las armas al fin tendrán cloacas. Juntos iluminamos el 90% de Maipú y falta muy poco para llegar al 100%. Los cambios también llegaron en salud, con un nuevo CAPS y las digitalizaciones del sistema de turnos médicos. Sumamos más unidades al parque automotor y más calles hormigonadas. Seguiremos trabajando para que no se detenga el progreso de nuestra ciudad y que el 2019 nos encuentren más juntos que nunca. ¡Felices fiestas para todos los maipuenses! ¡Felices fiestas para todos los maipuenses! Si ves animales sueltos en caminos rurales, llamanos. Recuerda que la caza furtiva de nuestra localidad está prohibida. ¡Llamanos! Si ves algún desconocido ingresando a tu establecimiento, llamanos. Porque la seguridad lo hacemos entre todos. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un maipu limpio lo hacemos entre todos. Maipu sos vos. La Subsecretaría de Servicios Públicos La Subsecretaría de Servicios Públicos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La verdad que muy contentos por vivir otro año más, es el cuarto año de este trabajo conjunto que hacemos en la propuesta para que las sedes barriales trabajen en conjunto, mancomunadas, y puedan reunir sus fortalezas y compartirlas, y bueno, y siempre tenés por ahí sedes que tienen menos, que tienen más gente, y entre todos se produce esta comunión y este trabajo. Así que desde la Secretaría, más que contento de haber logrado esto, de seguir manteniéndolo en pie, nuestro cuarto año de Maipucanta, con esta propuesta, donde bueno, vamos a tener tres noches con muchos artistas locales. Como digo, el Maipucanta es el escenario neto del artista local, donde vamos a ver a nuestro vecino, vamos a ver a nuestra gente, vamos a compartir con ellos, ellos que tantas veces para actos escolares, para diferentes eventos, la comunidad los requiere. Bueno, hoy tienen, ellos tienen este escenario, este lugar, este espacio, el que podemos compartir con ellos y escucharlo. Es decir, te puede gustar más un género que otro, pero es nuestro vecino, que canta, que se expresa, y bueno, lo acompañamos desde estas noches, que hacen como un preámbulo a lo que son las noches del carnaval, como ya digamos, calentando la arena de lo que va a ser la fiesta nacional del carnaval, que tanto los maipuenses la tenemos incorporada. Bueno, aquí empezamos, en ese mismo territorio, en ese mismo espacio, a tener estas noches con nuestros cantantes locales, y seguro vamos a estar cerrando con alguna bailanta, ya está programado el día sábado y el día domingo. El día viernes se hace toda una movida más del rock, del reggae y del rap, esos son los invitados que hay. Hoy es una noche, como les decimos, de las 3 R acá internamente en la Secretaría, donde, bueno, es todo música, y para compartir esta forma de música, las tres géneros musicales. El sábado es todo un popurrí, vamos a tener desde rock hasta melódico, hasta acústicos, y bueno, y cerrando con una bailanta. Y el domingo, ya más netamente, nos volcamos a aquellos que hacen folclore. Así que, bueno, esperando vivir tres noches a pleno, el clima se está cambiando y está variando para mejor. Así que, bueno, contentos de poder estar en el predio Francisco Madero con todos nuestros artistas, con nuestra gente, mancomulando los barrios y trabajando en conjunto, como creo que nos debemos la comunidad maipuense, de potenciar lo que cada uno hace y potenciarlos en conjunto, creo que siempre va a ser más productivo para nuestra comunidad. Marina, además de lo programado, han hecho una convocatoria abierta a la comunidad para aquel que quiera presentarse, ¿también es así esto? Sí, siempre lo venimos haciendo, es decir, muchas veces terminamos llamando porque es como que también los artistas son más colgados, no sé si están enganchados continuamente con el Facebook, con las redes, siempre se invita. Es decir, han venido gente a inscribirse, a anotarte, ¿qué quiero hacer? Pero hay gente que le gusta cantar, que uno no sabe qué canta, canta en su casa. A veces los ves en videítos de Facebook, de YouTube, que suben y por ahí se animan, se animan a subir al escenario y, bueno, y es así como van surgiendo nuevas figuras, ¿no?, a animarse. Y, bueno, esta es la convocatoria para ser también más amplio y que cada uno tenga la libertad de elección. ¿Esta modalidad de trabajo con las distintas sociedades del fomento ha sido un acierto, se puede decir? Yo creo que ha sido productiva, es decir, todo depende desde qué ángulo vos vayas observando y mirando las cuestiones. Yo creo que como comunidad es más que un acierto, porque como comunidad es mancomunidad, es decir, poner en conjunto a cinco puntas de lo que nos rodea en nuestra ciudad, a que trabajen en conjunto, a que se vinculen, a que articulen, a que cada uno ponga su cuota de arena, uno tiene más freidora, pone más freidora, el otro tiene más tablones, pone tablones, es decir, trabajan en conjunto cada uno dando lo mejor de sí. Y esto creo que nos fortalece como comunidad. Y en cuanto a público, si hacemos las medidas de público, de lo que eran las noches de cada barrio, y más con todas las fiestas que hay alrededor, las noches que quedaban a lo último quedaban más empobrecidas, porque la gente se iba por ahí a otras fiestas de alrededor. Entonces esto hace que juntes potencias y la caja por ahí sea mayor para la división de todos los barrios y tengan una división igualitaria y todos ganen de la misma manera. Por eso depende qué punto o qué aspecto quieras medir. Y también es positivo en cuanto a los artistas, porque vos imagínate que tenías cinco noches, más las dos noches en Santo Domingo y en Las Armas, son siete, y tenías que buscar los mismos artistas maipuenses. Llegó un momento que cuando a mí me tocó, con alguien que nos tocó hacernos cargo de la secretaría, la gente estaba como desgastada, como cansada. Entonces, bueno, vamos a potenciar esta situación de esta manera. Como lo decimos con Las Armas, es decir, ellos tienen un corzo, que es una fiesta genuina, con el tema de las murgas, genuina desde su comunidad. Entonces el apoyo va para eso. En vez de tener una noche, que por ahí tenía poco público y poca pedido de la comunidad. Y generamos en Santo Domingo esta fiesta de día, diurna, para que se acerque todo el mundo, articulando con deporte, articulando de diferentes maneras, desde entrando al pago. Una fiesta que yo digo con identidad propia, como es la de Las Armas, con otra identidad, pero esta con una identidad de tierra adentro, criolla, una identidad propia de la comunidad de Santo Domingo. Y que realmente se empieza a las 9 de la mañana y el año pasado eran las 8 de la noche y seguía la bailanta. Fue realmente una fiesta para no perdérsela, para aquel que le gusta comer asado al asador, chorizo, es decir, bajo el monte, bajo la plaza. Y este año vamos a tener la colaboración de festejar con el artista. Así que hemos calificado con la fiesta de Entrando al Pago para el programa festejar. Así que este año nos apoyará con un artista de nivel nacional en lo que es la parte de folclore. ¿Artista que se va a confirmar más adelante, Marina? Sí, todavía no lo confirmamos, lo confirmaremos más adelante. ¿Hay alguna posibilidad, alguna grilla que te digan entre estos 5, entre estos 20, entre estos 50? No, no, estamos a la espera de que ellos nos digan quién va a ser el que va a estar aquí presente. Municipio de Maipú Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.